A esta hora amigos, 12 con 45 minutos, vamos de inmediato a la sala situacional de Corpoelet. Allí se encuentra nuestro compañero Michel Caballero para ofrecernos información, pero ya vemos de inmediato al ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Escuchemos de inmediato. Buenas tardes, estamos aquí en nuestra sala de operaciones en San Bernardino, del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Hoy, hoy, queríamos dirigirnos a los venezolanos para informarles los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país y que han afectado, además de gran parte de los venezolanos, servicios públicos vitales, entre ellos el servicio eléctrico. Como ustedes saben, a finales del año pasado logramos con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, con el trabajo de nuestro agente de Corpoelet, estabilizar el sistema, eliminar todas las restricciones que existieron en el pasado porque la demanda superaba la generación y cerramos el año con una situación bien favorable del sistema, la cual continúa en este primer trimestre. Sin embargo, en esta semana se han suscitado una serie de hechos que comenzaron en San Cristóbal con ataques directos a la subestación San Cristóbal. Voy a hacerle más o menos un recuento para después concluyamos. Aquí van a ver unas imágenes. Esta es nuestra subestación San Cristóbal que fue atacada o ha sido atacada desde la semana pasada todos los días y que de alguna manera afecta el servicio de los venezolanos que viven en esta ciudad. Este fue el ataque que hicieron con bombas Molotov y el intento de penetrar ya a las instalaciones, vallando los mecanismos de entrada. También en el estado de Bolívar, el día de ayer fue atacada la subestación Los Olivos y en este ataque que se hizo esta subestación, fueron quemados los cables de potencia, lo cual trajo como consecuencia que restringiéramos el servicio en la urbanización Alta Vista en Puerto Ordaz durante un periodo significativo de tiempo. También en Valencia, nuestra oficina del viñedo fue atacada con bombas Molotov y con armas de fuego y fue incendiada completamente. Y para cerrar la protesta pacífica que se viene supuestamente llevando en Venezuela, anoche quemaron 22 vehículos en nuestra oficina del PREO que comenzó en la tarde con estas acciones que terminan con la quema de esta unidad de trabajo de nuestro sistema de distribución. Posterior a esto, hoy llega la Guardia Nacional, entran nuestros trabajadores y logran sacar cuatro vehículos. En ese momento, desde los edificios le disparan a nuestro personal y a la Guardia Nacional, resultando herido el capitán Rincón Barrera y poniendo en riesgo la vida de trabajadores que dan su vida porque estos señores que viven en esta urbanización tengan un servicio eléctrico de calidad, que es la contradicción en la que nos conseguimos ahora. Después de esto, durante toda la noche, las bandas fascistas de allá de Valencia, del PREO, incendiaron todos los vehículos que estaban allí. Pero no solamente lo incendiaron, antes de eso le robaron las baterías y todo lo que podían llevarse. Y posteriormente le prendieron fuego y estas son las fotos que tomamos el día de hoy cuando entraron nuestros trabajadores. La pregunta es a quién beneficia esto. Porque en definitiva estos son bienes públicos. Y también esto afecta el servicio de las personas que viven en esa urbanización. En nuestra oficina principal colocaron un niple que de haber estallado a lo mejor hoy tuviésemos nosotros una víctima o un trabajador nuestro en un hospital o una familia llorando por un muerto. Entonces, hemos visto en estos últimos días una serie de acciones que nada tienen que ver con un reclamo real. Hoy uno se podría preguntar por qué están en la calle. Algunos dicen que es por la seguridad, otros dicen que es por el abastecimiento. La verdad que todos fueran excusas de un plan que fue planificado, que tiene financiamiento y que pretende igual que en el 2002 llevarnos por los caminos de la violencia. Los actores, los directores de esto son los mismos actores. El señor Leopoldo López era alcalde de Chacao en el año 2002 cuando se dio el golpe de Estado el 11 de abril y es el mismo señor que salió el 12 de abril declarando en un programa de benefición cómo organizaron ese golpe de Estado. Es el mismo señor que sacó de su casa a un diputado el 12 de abril y es el mismo señor que sacó de su casa para ese momento ministro de Relaciones Interiores para que una borda lo golpeara. Y es el mismo señor que siendo alcalde de Chacao le cedió el hotel con todo su servicio VIP a los militares que se manifestaban en la Plaza Altamira. Bueno, ese es el mismo señor que ha convocado conjuntamente con la señora María Corina Machado ha convocado a todo este movimiento y entonces uno no entiende las declaraciones que da la gente de la oposición en la prensa. Si el problema es que tenemos algún problema con valga la redundancia con la seguridad creo que el presidente desde que asumió el presidente Nicolás Maduro ha demostrado que uno de los principales problemas que desea atender es ese. Y si hay cualquier disgusto con alguna política las concentraciones pacíficas la manifestación pacífica está consagrada y garantizada en nuestra constitución pero quemar 22 vehículos de cuerpo de ley no tiene nada que ver con manifestaciones pacíficas. Dispararle a nuestros funcionarios que están trabajando para prestarle un servicio público a los venezolanos no tiene nada que ver con ninguna manifestación pacífica. Esto lo que tiene que ver es con un mecanismo no democrático de asalto del poder de un grupo que en 19 elecciones en Venezuela ha perdido 18 elecciones. Si la señora María Corina y el señor Leopoldo López quieren ser presidente que ganen elecciones pero las acaban de perder hace menos de un año. Si la gente de la oposición quiere ser alcalde que gane elecciones pero las acaban de perder hace tres meses y en nuestra constitución está consagrado cuál es el camino si uno no quiere este gobierno. En el año 2006 si la oposición no quiere que el presidente Nicolás Maduro siga siendo presidente puede convocar un referéndum revocatorio y le revoca el mandato y se convoca en este país elección. Lo que no tiene sentido es que nuestros hijos tengan todas estas semanas sin ver clases que nuestros trabajadores tengan los niveles de estrés que tienen porque un pequeño grupo que no puede llegar al poder por la vía de los votos cree que lo puede hacer por la vía de la violencia. Este no es el primer caso desde que llegó el presidente Chávez al poder lo hemos vivido porque el capitalismo neoliberal que hoy está en el mundo y que quiere el petróleo venezolano no nos va a dejar tranquilos y hay quienes en Venezuela se prestan para esto pero como lo hemos hecho siempre a la violencia al odio al fascismo desatado que hoy está en las calles solamente le podemos responder con trabajo con unidad y con amor como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Nosotros estamos haciendo un seguimiento completo de la situación que viene pasando le agradecemos a nuestros trabajadores todo lo que han hecho esta semana les garantizamos que estamos coordinando con fuerzas armadas la seguridad sobre todo en aquellos sectores que sabemos que la situación es más delicada y queremos hacerle una reflexión a los venezolanos de buena voluntad quienes creen y hasta los que no creen en este proceso revisen las imágenes revisen donde ustedes viven y pregúntense si algo de pacífico tiene lo que está ocurriendo si algo de espontáneo tiene lo que está ocurriendo y se darán cuenta que no que lo que se buscó fue una excusa primero la seguridad después el abastecimiento después supuestamente estudiantes universitarios para un plan que ya estaba concebido un plan que se está consiguiendo nuevamente con un pueblo maduro un pueblo que que entiende que es lo que está en juego y estamos dispuestos a seguir trabajando y a y a seguir profundizando el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno y en el caso muy particular de nuestro ministerio en lograr que los venezolanos tengan el servicio eléctrico que se merece los medios de comunicación han tratado de vender dos dos mensajes uno que la juventud que está en la calle representa toda la juventud venezolana que no cree en este proceso y que quiere irse del país pero la última encuesta de juventud que se hizo en este en este país en este año que fueron más de 10.000 encuestas demuestran que el 90% de nuestra juventud cree que los estudios que está haciendo le permitirán crecer 77% prefiere quedarse en Venezuela versus 13% que desea irse y 60% de nuestra juventud cree en el socialismo y solo un 21% en el capitalismo así que eso que está en la calle no representa a la juventud venezolana representa a un pequeño grupo que ha sido eso sí manipulado por unos líderes que no entienden que el liderazgo además de y cuando se busca el poder de haber responsabilidad responsabilidad y ética política lo otro que nos han tratado de vender es que no existe libertad en Venezuela que no existe libertad de expresión cuando sobre los mismos medios transmiten día a día vean un titular vean los titulares del nacional del universal diariamente y sabrán si existe o no existe libertad de expresión en Venezuela lo que si no no puede existir es la falta del estado de derecho el estado existe si y solo si es capaz de preservar para todos sus ciudadanos la paz la tranquilidad y la calma y por eso las medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro por eso el apoyo que ha recibido de vastos sectores de la sociedad venezolana y nosotros seguimos haciendo un llamado a la paz los mecanismos de cambio en Venezuela están previstos en nuestra constitución estos atajos no nos han llevado a nada recuerden el 11 de abril cuando una marcha fue lanzada a Miraflores por unos líderes que contrataron al extranjero francotiradores para que le dispararan esa misma marcha como ha sido demostrado una vez que han sido analizados esos hechos bueno hoy estamos en un escenario igual se busca la violencia se busca el saqueo para tratar de que ocurra algo que ocurra un muerto y sobre ese muerto seguir creciendo y asaltar el poder pero este país no está este país ha aprendido en estos 14 años entonces tenemos todas las ciudades separadas en dos bloques en el caso de Caracas el este cerrado y el oeste con toda la fluidez con todo el tránsito con los niños en los colegios con las con la Santa María abierto entonces una una contradicción que saliendo de un proceso electoral haya factores que hoy quieren que perdieron esas elecciones y quieran llevar al poder por la vía de la violencia somos un pueblo de paz tenemos una gran tradición de lucha y de lucha por la paz y aquí estaremos seguiremos trabajando seguiremos profundizando lo que estamos haciendo y esperamos que los venezolanos hagan una gran reflexión acerca de hacia donde los quieren llevar quienes están hoy en las calles quemando asaltando y destruyendo bienes públicos y servicios públicos que son para el disfrute de los venezolanos nosotros desde aquí desde este ministerio seguiremos haciendo nuestro trabajo seguiremos apoyando a nuestros trabajadores y pediríamos disculpas a los venezolanos que tengamos que suspenderle el servicio porque un grupo de fascistas queman una subestación o queman un cable de potencia o queman nuestras unidades así no se construye el país y así no se manifiesta dentro del marco de la constitución y la constitución debe cumplirse y para eso está el Estado de Derecho y para ello el Estado actuará para devolverle a los venezolanos ojalá sea en el corto en el corto plazo la tranquilidad que todos nos merecemos muchas gracias no se si ustedes tienen alguna pregunta ministro le voy a preguntarle en torno a esta materia que habla de varios temas el tema de las agresiones a los vehículos quiero saber qué ocurre en esta zona que ha sido afectada por esta violencia en torno al sistema eléctrico en este momento cómo se está manejando cómo es el tema del servicio de niños en su lugar y también hace un minuto el gobierno del Estado Miranda Enrique Cabriles él hablaba de represión y él decía que no hay argumentos para lo que califica como represión debemos saber en torno a lo que ha sido el uso legítimo de las fuerzas por parte del Estado para tratar de medicar en esta situación a los vehículos que tienen en el caso por ejemplo del gobierno eléctrico bueno yo me imagino que ese gobernador como no vive aquí en este país no ha salido a ver lo que ha ocurrido 22 vehículos quemados en Valencia no significa una manifestación pacífica un oficial de en este caso de la Guardia Nacional herido que tiene familia no fue herido por otro oficial fue herido por unos supuestos manifestantes con armas de fuego ayer en el Canal 8 se presentaron imágenes en precisamente en Puerto Ordaz de un manifestante de estos pacíficos con un arma de fuego que mató a un trabajador entonces ¿dónde está la violencia? el señor Capriles fue el del mismo del 11 de abril no nos olvidemos de eso que era alcalde de Baruta y ellos han estado en esto siempre entonces ¿dónde está el gobernador del estado Miranda defendiendo a los pobladores de Miranda en Chacao en Baruta en El Atillo en el municipio Sucre donde no se puede transitar donde se trancan todas las calles donde hay venezolanos que han muerto porque tienen una emergencia y no pueden traspasar las barricadas ¿a qué estamos jugando? el señor Capriles viene de perder las elecciones municipales que lo asuma ahora pierden elecciones entonces cuando no puede arrebatan es el principio de la derecha en este país pierden elecciones y entonces como no pueden ganar por la vía electoral quieren tirar a la gente a la calle irresponsablemente en el tema del servicio por ejemplo ayer en la urbanización Altavista en Puerto Ordaz tuvimos que restringir el servicio no porque nosotros quisimos porque quemaron los cables de potencia de la subestación que abastece esa urbanización en Anzuate y en la subestación de Guanta cortaron los cables y tuvimos que dejar sin servicio las poblaciones alrededor de esa subestación entonces estamos afectando a los ciudadanos no estamos afectando nosotros mismos ¿cuál represión? ustedes vieron lo que pasó en Valencia en otro momento en este país por mucho menos que eso ya hubiese un gran número de venezolanos fallecidos y otros heridos entonces nuestras fuerzas armadas tal vez han permitido una nueva modalidad en Venezuela que es el juego a las trancas que no se veía antes antes trancaban este país en el oeste por ejemplo en Caracas lo que pasa en el este no pasa nada ¿me entienden? pero se está afectando a esa misma gente que vive ahí yo quisiera saber si se la ha preguntado a las personas que viven por ejemplo en Terraza del Ávila en el Marqués en todas estas urbanizaciones que están siendo cerradas todos los días si están de acuerdo con eso si están de acuerdo con estar tragando humo de basura 24 horas al día sin poder salir a su sitio de trabajo o a su sitio de recreación así que sus hijos puedan recibir la educación que tienen que recibir porque los colegios que están parados son los colegios privados no los colegios públicos ¿me entienden? entonces ¿quién nos devuelve eso? ¿quién nos devuelve los 22 vehículos? ¿quién paga los 22 vehículos de Corpolet y los problemas de servicio que va a tener esa zona por no contar nosotros con los vehículos para atender las fallas que son habituales en un sistema como este? ¿quién nos devuelve los pedeval quemados los mercales quemados y quién nos devuelve las vidas perdidas? ahora la pregunta es que sería bueno preguntarle a este señor ¿las manifestaciones son por qué? ¿son por un problema de la seguridad? bueno yo creo que el presidente Nicolás Maduro más llamado a participar en el plan de paz no puede hacer ¿no? que por cierto ellos no participan ¿cuál es el problema económico? y lo vamos a resolver trancando todas las calles ¿cuál es la carta que tienen debajo de la manga? salir del presidente bueno la constitución establece claramente cuál es el mecanismo recoger firmas y en el año 2016 que es mitad de mandato convocar el referéndum revocatorio pero es que la señora María Corina en línea con con Capriles y con Leopoldo dijo que es que están en la calle es para que salga Nicolás Maduro ahora no existe en la constitución que nosotros tenemos la del 99 no existe ningún mecanismo para que él salga previsto hasta el año 2016 entonces ¿cuál es el mecanismo que están pensando? ¿cuántos muertos quieren? ¿y por qué no sale ella a manifestar? ¿o manda a los hijos de ella? eso no son los hijos de los pendejos de una clase media que se va a utilizar por él menos mal que tenemos una fuerza armada con la mayoría suficiente de esperar de controlar menos mal que no estamos en Chile ¿entiendes? como le gustaría a Capriles y a Leopoldo que le guste ese tipo de gobierno donde a las manifestaciones le caen a plomo y a las mujeres las violan los militares así se responden las manifestaciones en Chile en Venezuela no en Venezuela las contenemos y esperamos poder lograr vía el diálogo retomar la vida que todos los venezolanos nos merecemos ahora quien perdió por los votos no debería usar estos atajos ya en el 11 ya el 11 de abril fue yo creo que un hecho que marcó esta sociedad después salieron por ahí ustedes pueden buscar la historia Capriles Radoskin Leopoldo López el presidente de Primera Justicia ¿cómo se llama? ¿qué es? Julio Borges pueden buscar las declaraciones que dijeron que lamentaban ese gran error del 11 de abril que eso no debería volver a ocurrir en Venezuela bueno están en el mismo en el mismo montaje con una diferencia este pueblo tiene 14 años de maduración y tenemos una fuerza armada muy distinta a la fuerza armada del 2002 así que por ese día creo que le va a ser también bastante difícil el pueblo nuestro no se ha manifestado el pueblo nuestro está tranquilo trabajando ojalá y siga ahí ojalá y no lo presionemos para que él también tenga que salir del tiempo entonces yo yo lo que lo que creo que debe ese indere si debe haber racionalidad porque los liderazgos tienen que ser responsables y lo que yo he visto en esta oposición es una gran irresponsabilidad con el país y con sus seguidores un día dicen una cosa y otro dicen otra y entonces nos han traído de una cosa a la otra simplemente buscando crear un escenario donde puedan como captar un momento que los pueda llevar ustedes lo que lo que tienen aquí twitter lo que tienen facebook lo que tienen mensajería de texto han visto los los textos que están pasando los textos que están pasando no es por problemas de seguridad o por problemas de economía por ahí pasaron uno de que había que trancar todas las ciudades hoy a las 5 de la mañana eso lo pasaron todo el mundo lo tiene convocando a cerrar todos los accesos de todas las ciudades para una gran huelga general bueno nada más se quedaron encerrados ya en el este nuevamente pero aquí la gente subió de la guaira en Catia todo el mundo es feliz miren el metro cuadrado en Catia se está revalorizando la gente está vendiendo si usted no quiere tener cola tragada humo de basura viva en Catia no viva en Prado del Este no viva en la lagunita porque no vive entonces estamos logrando que los inmuebles de Catia se revalorizan lo bueno de todo esto es eso que nuestros inmuebles aquí en el oeste están adquiriendo un nuevo valor pero de resto eso es lo que está ocurriendo y si ustedes ven los twitter y leen lo que se está mandando por internet miren odio es poco ¿yeron? eso es fascismo puro y bueno ustedes que lo tienen y ustedes son representantes de los medios de comunicación me imagino que lo han leído y no se está hablando de mira que tenemos un problema con la seguridad que tenemos un problema con la economía ahí es fuera Nicolás la verdad el 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 porque estamos en todo esto está en las redes ellos quieren que Nicolás no esté pero bueno ¿y por qué Caprile no le ganó las elecciones pues? no convirtió con Nicolás las perdió pero en política tú tienes que saber ganar y saber perder así de sencillo no sé si hay otra no sé si hay otra no sé si hay otra